Y es un orgullo muy grande, un orgullo muy grande para mí poder vestir la camiseta. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Tiempo Extra. Hola César, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en verdad que hayas aceptado este minuto de tu tiempo, los pequeñitos problemitas que tuvimos por ahí. No, tranquilo, no hay problema. Bueno Cristian, tú sabes que pasando ahorita este mal trago, ¿no? Empecé como a ponerme un poquito nervioso, ¿no? Pero después yo me puse a pensar, mentalmente me puse a pensar el juego, ¿no? Para salir un poco del trabajo. Yo me imagino que a ustedes ya los medios se les debe como estar empezando un poquito a trabajar, ¿no? Ya rumbo a la final. Sí, lo que pasa es que depende de cada quien. Hay algunos que les puede dar en el himno, otros los días antes. O sea, todo depende como sepas manejar eso. Y es un partido importante, es una final, pero como quien dice, es un partido más, lo tienes que jugar. O sea, es lo que amas hacer, es lo que tú sabes hacer y qué mejor forma de demostrarlo que jugando en la final. Claro, por supuesto. Se ha hablado mucho, ya se empieza a hablar tácticamente cómo se le va a parar el Monaga, Cristian. Sí, claro, hemos tenido toda la semana. De hecho, mañana vamos a... Y sobre todo, María es muy enfático. Le gusta ser muy, digamos, muy quisquilloso en la parte táctica. A él le gusta estar parado a la perfección, si te puede corregir. Casi que lee el pie que está mal posicionado, lo va a corregir. Pero, bueno, al fin y al cabo eso es lo que nos tiene acá, ¿no? La perfección, lo que a él le gusta que salgan las cosas bien. Sí, me imagino, Cristian, que ya muchos de tus compañeros no van a jugar incluso su primera final. Debe ser importante trabajar también la mitad. No solo físicamente, ya esto también es una final y ya psicológicamente también hay que estar al 100. Sí, claro, totalmente. Yo creo que influye más la parte psicológica que otra cosa. Bueno, en todos los partidos en general, podemos darle un plus a la final por el hecho de que es un partido sumamente importante. Pero yo creo que el factor mental es el que más condiciona el juego de un equipo. Es el que puede más influir, tanto para bien como para mal. ¿Cuál es lo más fuerte que han visto del Monaga? Ya ustedes se han enfrentado al Monaga hace este año más de cuatro veces. Y repasando también, se han enfrentado otras veces en La Burbuja, en el 2021, en el 2020, en Copa Venezuela también. ¿Cuál es usted ese fuerte que han visto de Johnny Ferreira, de su equipo, de sus jugadores, que ya también, como tú también, han llegado incluso a la selección? Sí, claro, como bien dices, es un equipo con el que tenemos bastante historia. Yo creo que hay una competitividad sana con Monaga. Casualmente es de los equipos con los que más competitividad tenemos. Y como tú bien dices, tienen jugadores interesantes. Oscar González, Miki, Dan Gilberna, son jugadores buenos, son jugadores que han ido a la selección y que como todo equipo tiene sus cualidades. Yo creo que el profesor Johnny Ferreira ha sabido cómo manejarlo y cómo implementarlo dentro del campo. Te sientes al 100, Cristian, te sientes totalmente, bueno, y ves a tus jugadores también al 100. Y hablando también, hablando un poco más de lo psicológico, ahora metiéndonos un poco en lo físico, ¿no? O sea, cómo están físicamente, se ven que están, pueden jugar una final que puede llegar incluso hasta los penaltis. Sí, claro, todo el equipo se siente súper bien. De verdad que con el cuerpo técnico, tanto preparador físico como DT han sabido manejar las cargas. Actualmente el equipo ha tenido una semana de trabajo excelente. Y eso es lo que te digo, es un factor psicológico, es un factor mental que influye. Y de verdad que todo el equipo está muy metido en ese partido de la final. Y tanto mis compañeros como yo nos sentimos al 100. De hecho, yo diría que ha sido de las semanas que mejor se ha trabajado en el equipo. Claro, es una final, ¿no? Por supuesto que el trabajo, la concentración debe ser fuerte. Te vives la final desde el día 1. Desde que ya sabíamos que estábamos clasificados, nos estábamos viviendo ese final. Incluso desde el lunes que comenzamos a entrenar, preparándonos ya para esta semana, pues ha sido excelente. De verdad que ha sido muy buena semana. ¿Qué se ha hablado más que ustedes? Los jugadores que a veces vienen también documentales. Los equipos que van a jugar finales. Ellos hablan de que se desconcentran jugando el play. Hablando con sus familias. ¿Cómo tú crees que debe cambiar? No desconcentrarse en la final, sino no quitar un poco esa ansia ya de jugar la final. ¿Cómo calmarlo un poco? ¿O crees que ya eso no se calma? Eso solamente se calma jugando el partido. Es que es lo que te digo. Depende de cada quien. Yo creo que todos vamos a hacer nuestras rutinas habituales antes de cada partido. Están los que juegan cartas, están los que se reúnen en el lobby a hablar, los que se quedan en las habitaciones, o sea, o los que se quedan viendo series. De verdad que es muy diverso, es muy variado. De verdad que no. Yo creo que ya en general eso se hace para como tener una pequeña distracción o para no pensar en el compromiso del día siguiente. Pero yo creo que va a ser igual. No siento que deba influir en ese aspecto, por lo menos. Cristian, me entiendes un poco más en la parte individual contigo. No, en verdad te tengo que felicitar porque has tenido un deporte increíble. No sé si lo consideras así. Yo en la persona te considero así. Fuiste uno de los mejores jugadores del torneo. Llegaste a la selección. Tremendo año. Sí, claro. Realmente uno se siente orgulloso de los pasos que dan, ya sean pequeños o sean grandes. Y yo me quedo, yo pienso y yo digo, wow, yo me propuse ciertas metas en este año y las he estado cumpliendo. Obviamente eso me llena de orgullo. Vestir la camisa de la selección, te digo que había sido uno de mis más grandes sueños desde niño. Y poderme poner en la camiseta, escuchar el himno, ¿sabes? Estar abrazado con tus compañeros en el himno, viendo jugadores que incluso hace unos años, o hace meses yo decía que los admiro. Pero que para ese momento tú decías, wow, yo quiero compartir con ellos el camerino. Y es un orgullo muy grande, un orgullo muy grande para mí poder vestir la camiseta de la seleccional. Y ya con el, metiéndome un poco en el tema del equipo, de haber llegado a la final, también es otro mérito por el cual me siento muy orgulloso. Porque yo estuve con el equipo cuando ganamos el torneo de la segunda división. Y, o sea, cuando ascendimos a primera división. Y me propuse para ese entonces disputar una final con el primer equipo. Bueno, es como decirle a mi yo de 17 años, aquí estamos. Ya estamos, lo logramos. Estamos jugando una final con metropolitanos en primera división. ¿Crees que ya se cumplieron los objetivos, clasificando a fase de grupo, de Copa Libertadores, jugando la final? Personalmente tú ya cumpliste también tu sueño. ¿Crees que el campeonato es lo importante? Todavía queda jugarse en la estrella y, o sea, tienes que jugarte todo por el todo. No vas a llegar a la final para decir, no, bueno, ya me siento satisfecho. No, uno siempre quiere más. Yo, a comienzos de año yo decía, yo quiero disputar la final, yo quiero ganar la estrella. Obviamente, para ese momento, para ese momento tú veías eso lejano. Tú decías, tengo que pasar tantas cosas para llegar a la final, para poder disputar la estrella y ganar la estrella con mi equipo. Ahora que ya estamos a un pasito, tú dices, esto es factible. Pero nosotros lo vamos a lograr. Eso es. Ya me lo estás contando, ya me imagino tu emoción, en verdad, porque debe ser muy bonito. Y aparte, aparte de decir que el Metropolitano es un equipo, a ver, que apenas que está creciendo su historia, ¿no? Porque ya llegar a esta final, incluso años antes ya a jugar torneos internacionales, es crecer su historia. Pero algo que, no sé si te has dado cuenta, algo que ha faltado, es como ese apoyo en la afición, ¿no? No sé si te has dado cuenta, ese pequeño apoyo. Aquí en Maturín se ha llegado incluso a decir que el Metropolitano no tiene afición, algo que no estoy de acuerdo. Porque todos los equipos tienen afición y tienen una muy buena afición. No sé si estás de acuerdo conmigo o no sé si... Sí, o sea, obviamente no puedes comparar la afición de Metropolitano, que es un equipo, dentro de todo, reciente, con capaz la afición del mismo Monagas, del Caracas, de Táchira. O sea, son equipos que ya tienen su tradición, que ya vienen de muchísimos años disputando el torneo. Metropolitano es un club nuevo, en teoría. Tiene 10 años de haberse fundado. Pero uno sí tiene afición. Si tú ves, va por lo menos en lo que sería tribuna, va gente. Lo que pasa es que muchas veces, por la misma cámara, no se logra identificar bien. Para esta final, siento que el estadio va a cubrir bastante gente. Que sí, por lo que escucha, por lo que se habla, por lo que pregunta la gente, pareciera que el estadio va a tener suficiente gente. Y si te puedo decir que eso, que la afición se va construyendo, ¿sabes? Es cuestión de que la gente le vaya agarrando cariño al equipo, de que gane títulos, de que sea constante en Copas Internacionales, en el torneo local. Esas son cosas que van influyendo y que va ganando afición. Al fin y al cabo, cada quien es afín a algún equipo. Recordemos que acá estamos en la capital y que anteriormente, o actualmente, en la actualidad, hay cuatro equipos de la capital disputando el torneo. Caracas, Metropolitanos, UCB y La Guaira. A eso también tendrías que añadirle que estaba Atlético Venezuela y Estudiantes de Caracas, que ya no, que para el reciente torneo no están. Y puedes meterle también al Deportivo Petare, ¿sabes? Son muchos equipos que se encuentran en la capital y vas viendo cómo se va dividiendo la afición. Pero es como, vuelvo y te repito, es un tema que va evolucionando. Va evolucionando como el club. Antes no iba mucha gente a ver Metropolitanos, ya va más. Son cosas que van cambiando. Exacto, ¿no? Y no, aparte Caracas, bueno, Caracas siempre ha sido una ciudad, sí futbolera, pero más que todo, no se te ha dado cuenta, béisbolista, béisbolista, pero siempre es muy lindo de que hay un equipo en una final que no sea Caracas. Eso para mí es lo que más ha dado de Metropolitanos. Que ha salido de esa sombra del Caracas, incluso del Petare, porque Petare también tuvo alguna vez su historia, alguna vez. Pero Metropolitanos, en verdad, es admirar porque ha dado el salto. No se ha quedado sin ser un equipo de media tabla para adelante. Creo que esta temporada ustedes dijeron, este es nuestro año, esta es nuestra temporada, aquí es que tenemos que dar el salto. Sí, claro. Nosotros venimos desde las temporadas anteriores mentalizándonos en este momento. Para la planificación de la temporada pasada, estaba en clasificarnos a la Libertadores. Lastimosamente, o por cosas del destino, no se nos dio. Logramos clasificarnos a Sudamericana, pero este año, desde que comenzó el primer día de entrenamiento, nos centralizamos en la Libertadores y en la Estrella. Fue algo que, desde que el primer día de entrenamiento, todos creímos en eso. Eso era lo que se hablaba en el camerino, era que teníamos un gran grupo, que estábamos para ganar la estrella, que nos íbamos a clasificar. Siempre ponen esos mensajes positivos que, aunque tú no creas, te van llenando de confianza y van haciendo que tanto creas en el proceso como creas en el equipo. Y bueno, para muestra un botón, pues estamos en la final y seguimos en eso. Cristian, sabemos que ha sido una gran temporada para ti, pero mi pregunta va aquí fuerte. A ver si la puedes responder. Si ya la pensaste o si ya también ya la tienes para el futuro. ¿Seguirás en Metropolitano para el año que viene? ¿Todavía hay cofertas? ¿Sonando? Este, bueno, este es un, el mercado de pases se abre ahorita y es una, creo que para, lo he hecho saber que yo quiero salir a jugar al exterior. A mí me, uno de mis más grandes sueños. O sea, es una meta que tengo también planteada para este año y yo sé que va a ser así. Tengo, es lo que te digo, sigo, sigo centrado en la final y vamos a, vamos paso a paso, pues. Vamos a jugar, a disputar la final, ganar la estrella y ya después de eso me voy a, a focalizar en, en salir del club a jugar al exterior. Excelente, Cristian. Bueno, este, yo, la última, para ya ir cerrando, la selección ya para el año que viene, bueno, todavía no se ha confirmado si van a haber partidos amistosos en noviembre. Tu mentalidad también en la selección al 100%, porque ya Pekerman pegó el ojo en la liga. Y cuando técnico como Pekerman pega algo en el ojo, específicamente en jugadores, eso es fijo de que va a seguir trabajando con esa idea, ¿no? Sí, 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 totalmente tengo también mi, mi mente puesta en la selección, en las eliminatorias que se vienen. Es una ilusión muy grande que tenemos todos los jugadores, toda la selección, yo creo que toda Venezuela, y que es algo para clasificarnos al, al próximo mundial, y la verdad que, además, eso es muy agradecido con, con la selección, con el profe, por, por, por contar conmigo. Y es un orgullo que te llamen y poder ir a vestir la canceta. Creo que, que es así, o sea, es ir y sudarte el, sudarte el alma por, por, por Venezuela. ¿Y te firmaron autógrafos o todo eso ya, ya sé de juvenil? No, 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 pero más, o sea, más por, porque ya son tus compañeros de trabajo, obviamente tú, en algún momento le pediré la, intercambiaré camisas con varios, pero es más por, por, por querer tener, por querer tener sus, sus camisetas, tanto de equipos o de la selección, porque son, ser mis compañeros, pues, compartir Camerino con ellos. Y ya para cerrar, ahora sí, quiero preguntarte esto que se me ocurrió, porque estuvimos hablando con varios jugadores también de Metropolitano, de Monagas, conversando un poco, este, ¿se imaginan la final definirla en penales? ¿Ustedes se imaginan eso? Todo puede pasar, sinceramente todo puede pasar. ¿Todo puede pasar? Sí, claro, todas, es que las, las probabilidades están abiertas. Yo, que no se va a llegar a penales. Ok. Excelente. Ah, respetable. Yo creo que, en verdad, esta final se va a definir en los 90 minutos, porque conociendo también los dos equipos, son dos equipos, son dos tremendos equipos, lo han demostrado. En verdad te felicito, Cristian, porque, en verdad, personalmente yo he visto el fútbol, yo tengo 18 años de edad, pero he visto el fútbol y he visto a los jugadores. He visto muchos equipos, pero, en verdad, los Pulitanos y Monagas esta temporada me han sorprendido a la manera de cómo se han preparado, cómo han firmado, cómo han trabajado sus jugadores para llegar a la selección y ahora para estar en la final de la liga de fútbol. Cristian, es verdad, gracias por tomarte este ratico de tu tiempo para conversar con tiempo en este RD. En verdad, suerte en esta final. Te voy a decir algo, yo soy de aquí de Maturín, pero esta final no tengo, no tengo en verdad favorita. Quiero ver esta final, quiero gozarme de esta final y yo sé que eso es lo que va a suceder. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. El canal de Tiempo Extra RD, activa la campanita para más contenido deportivo. Síguenos en las redes sociales como arroba tiempoextra RD y encuéntranos en Google Play como tiempoextra RD.